No quiero referirme al tema de independencia de instituciones que ha sido seriamente afectado. El gobierno, por ejemplo, bastante descompuesto por el tema de que la Corte Constitucional le devolvió al Congreso la facultad de poder discutir y presentar proposiciones a las leyes que incorporan los acuerdos con FARC. Ha nombrado una nueva magistrada en la Corte Constitucional para tener mayorías y ahora ha propuesto que se anule esa sentencia. Hay una serie de beneficios a la FARC bien preocupantes. Eso crea un mal precedente. La impunidad total, que es la partera de nuevas violencias, la elegibilidad de personas condenadas por terrorismo sin que hayan cumplido penas adecuadas. España tiene una de las pocas legislaciones que permite que los terroristas condenados puedan ser elegidos. Pero ustedes han conocido el tema de Arnaldo Otegi, que no obstante que salió de la cárcel todavía tiene una sanción que le impide elegibilidad. En Colombia estos terroristas no tienen sanción de elegibilidad y tampoco van a la cárcel. Esto, además de todos los beneficios que le dan en dinero al grupo terrorista FARC y le permiten utilizar su dinero ilícito para su acción política. Queridos amigos, un decreto ley reciente así lo estipula. Entonces, además de los beneficios con recursos oficiales, le permiten a ese grupo que tiene una gran riqueza ilícita, gastar parte de esa riqueza en el tema del ejercicio político. Y ese grupo nuevamente se declara marxista-leninista y quiere implantar en Colombia la tragedia de Venezuela. Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que ha hecho FARC en Colombia, lo que hacen en Venezuela y el nazismo? En Europa no van a permitir partidos nazistas. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir y darle beneficios a un grupo terrorista declarado marxista-leninista que quiere llevar a Colombia la misma versión del presidente Chávez? Bueno, voy a suspender aquí. Hay otras preocupaciones muy grandes con el tema de FARC. No quiero dejar de mencionar esta. ¿Cómo se limita la gobernabilidad? Las próximas tres administraciones presidenciales, si eso no se reforma, ese acuerdo con FARC, todo lo que produzcan en materia de decreto, legislación, etc., tendrá que acatar esos acuerdos que los subieron al nivel de la Constitución y que van a ser un gran obstáculo para la reducción del gasto público y para la creación de normas que le den nuevamente toda la confianza a la inversión. Entonces, a mí se me pregunta mucho, si ustedes ganen el año entrante, ¿se eliminarán los acuerdos? No. ¿Se modificarán? Sí. Y esta es una de las razones, esta que les acabo de dar, por lo cual es necesario modificar estos acuerdos, distinguidos amigos. No sé, don Pablo, algunos temas que quieran mencionar, preguntar, etc. No sé, don Pablo. No sé. No sé. Gracias.